Buenos días, después de regar, pues un día por una línea, otro día por otra, le doy una vuelta al huerto y voy quitando malas hierbas. Y las tiro en este bidón azul, pues como cuando se cae la bellota, por aquí, por la zona de la piscina, y lo voy echando aquí, ¿no? Muchas veces, pues algún terrón de tierra o alguna historia, pues también viene a parar aquí, o un pedo de lobo de estos, ¿no? El caso es que, bueno, fijaos que curioso, una bellota se cae del árbol, el agua de lluvia, y ahí tenéis, en la tierra, en hojas, en lo que vas quitando de la parcela, pues ya ha germinado la bellota. O sea, esto no se riega nunca, es mala hierba y es palos, hojas y alguna mierdecilla que otra, pero esto no se riega nunca. Esto cuando movemos el huerto, se vuelca en el huerto y es pues tipo, pues tipo tierra de hojas, ¿no? Pero fijaros que curioso, como ha germinado la bellotilla y como ya está saliendo la pequeña encina. En fin, vamos a dejarla y voy a empezar a echarle un poquillo de agua, ¿por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!